muy buenas noches tengan todos vamos a continuar con nuestro curso de dioses nahuas del México hispánico y en esta ocasión vamos a hablar sobre los dioses de la muerte voy a compartir mi pantalla un segundito estoy aquí esperando mover la barrita de zoom o decirla a lo que le hago ahí está a ver ahí quedó esta pareja señor muerte señora muerte señora de las personas muertas es que los propios rumbos son la deidad en sí o sea Tlaltecutli es la tierra Tlaloc, Tlalocan, Tlaltecutli es el plan son son la región en sí son los dueños de estas regiones ¿Qué viene a nuestra mente cuando hablamos de Mictantracutli, de Micta, Tlaligua, Tlalocan, Tlalocan? ¿Qué es lo primero lo que pensamos? pues pensamos en el Mictlán en el Mictlán en el lugar, ¿sí? el nombre nos lleva al lugar exactamente gracias inclusive tenemos una zona arqueológica llamada Mictlán bueno, una antigua ciudad, ¿no? hoy en día el pueblo, hasta Pueblo Mágico es ya en Oaxaca Mictlán lugar de la muerte donde están las tumbas ¿quién es el lugar de la muerte? se concibe bajo la tierra el lugar más profundo que hay el lugar al que van las almas de los muertos ayer hicimos un recorrido por esos nueve lugares hablábamos de esta idea que se tiene de que las almas tardan como mínimo cuatro años en llegar a Mictlán no todas llegan no todas llegan al mismo tiempo van bueno, no no en las mismas condiciones van de alguna manera como purgando como pasando espacios que de repente hasta los podemos entender como de reflexión ¿no? donde esas flechas perdidas en las batallas pueden herir a las almas bueno tal vez tú en vida las disparaste las heriste muchas analogías en este pensamiento el cruce del río ¿qué tanto hay? pensar en la muerte no es de una cultura o de una época es algo propio de los seres humanos hay arquetipos universales en torno a las creencias que podemos tener las personas ¿no? sobre lo que hay después de la muerte si hay algo si hay una parte de nosotros que podemos llamar para fines prácticos alma pero que seguramente era vista de forma distinta antes habrá algo de ser así ¿qué será? los antiguos nahuas coincidían en que había un espacio a donde iban las almas por supuesto además una dualidad vida-muerte muy muy presente en todo momento y todo espacio tiene una deidad que lo controla y así es en mi clan mi clan tecutli mi tecasíhuatl están ahí reciben las almas de los muertos pero la forma en la que los vemos es por demás interesante ya que están muertos pero están en actitudes vivas así es así es porque hoy en día como vemos en los días de muertos todo esto es una muerte viva está muerto o sea es el cráneo no tiene carne a veces están las manos y los pies a veces no pero la calavera esas muertes vivas muy de México los difuntos llegaban hasta el mi clan con muchas ofrendas acompañados de un perrito ayer veíamos uno de esos niveles que se habla de que pues tus antiguos perritos te van a poder ayudar a cruzar el río el río Chiconahuapan curiosamente pues tenemos un río hacia Puebla que se llama Chiconahuapan y un pueblo también así llamado Chiconahuapan dice Sagún que eran los perritos bermejo porque el blanco podía decir yo no te puedo cruzar porque ya me lavé el Cristo podía decir no yo estoy sucio no puedo cruzar bueno eran de color bermejo rojizo no no lo sabemos han derivado muchas historias y muchas leyendas de ello que si fuiste bueno con los perritos en vida pues te van a ayudar a cruzar pero que si no fuiste una buena persona con los perros pues también te van a estar esperando o no te van a ayudar un río muy caudaloso un río que puedes intentar cruzar y a lo mejor la corriente te lleva no es que todas las almas lo van a lograr y al mismo tiempo y bien y en cuatro años llegan y y se funden con la luz en ese espacio que no tiene chimeneas y trasciende el alma no no se habla de que pues no todas las almas merecen lo mismo ahí podemos ver en el Códice de la U este personaje que llega en este perrito ante Mictlantecutli que tiene un gran punzón de hueso está en un templo donde hay un bracero donde en almenas tiene representaciones de corazones humanos reina escribe reina escribe acá en Guanajuato se encuentran enterrados con coyotes caninos sí 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 fíjate que y no nada más en Guanajuato reina hay hay muchas historias de bueno fuera de la evidencia arqueológica donde por supuesto se han encontrado por ejemplo en el occidente pues son muy comunes las tumbas de tiro estos tiros del suelo hacia abajo como tronco cónicos donde se han encontrado tanto los huesos de hecho los cuintes ya de veras como representaciones en barro para acompañar las almas de los muertos pero resulta pues que también hay entierros un poco más modernos y hay muchas historias de perritos que pues que fueron sacrificados y que fueron enterrados ¿no? con con sus antiguos dueños o con niños pues se han encontraron bastantes cosas los coyotes pues igual son cánidos son prehispánicos ahí vemos en el Códice Vaticano Ríos por ejemplo pues estos nueve niveles ¿no? ayer comentábamos iniciando pues por la tierra en la entrada al inframundo y después de encontrar en la tierra esa entrada miren aquí está el Apanuayan como se ve ahí la cabecita del perrito el agua ¿no? los caracoles luego vienen las montañas que se juntan y que podían triturar a las almas estos filos de obsidiana que también podían cortarlas ¿no? el Cerro de las Navajas los vientos que que soplan tremendamente esos huracanes las flechas aquí vemos las flechas ¿no? dándole a los individuos el corazón que se entrega a cambio al jaguar de de Tezcatlipoca hasta bueno poder llegar a ese lugar sin chimeneas sin orificios para el humo que es el Mictlán en el Códice de Taller Bar y Mayer por ejemplo vemos que hay una serpiente coralillo viendo hacia abajo aquí está Mictlán Tecutli sobre su trono trae aquí unos huesos el monstruo de la tierra recibiendo las almas el cuchillo de pedernal aquí muy asociado lo vemos en sus narices esta serpiente mirando hacia el mundo bajo nos dice Adela Fernández que está señalando las profundidades de la tierra donde está el Shikuna Mictlán o el lugar que nos sobrepasa el lugar que nos trasciende la morada de los muertos entonces pues bueno ahí hay una referencia más de que el Mictlán está allá abajo tengo aquí en el chat Gabriela que pregunta que si ya empezó pero no sé si ya está conectada ya estás conectada Gabri a ver lo acabo de ver en el chat perdón creo que no acá ahí a ver déjame revisar que no voy a tener nadie en sala de espera no 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 Bueno, voy a ir a esperar un momento. Avísenme cualquier cosa, por favor, cuando tenga algo en el chat, porque luego yo me sigo acá y no veo. Ahí va ya entrando Gabriela. Perfecto. Ok, bueno, ya ya estás aquí, Gabriela, que bueno, no había visto el chat, pero no te tenía tampoco en la en la sala de espera. Bien, que ya estamos por acá. Bueno, pues estábamos entonces hablando de ese inframundo que está abajo, que la serpiente está señalando de alguna manera, centrada en la tierra, lo más profundo. Ahí está el Mixtla. A ver, voy al chat. Ya estoy dentro. Sí, Gabriela, perfecto. Excelente, gracias. Gracias. Bueno. Mixtla Antecutri está representando entonces un estado intermedio entre la vida y la muerte, porque veíamos que parte del cuerpo está descarnado. Normalmente no es todo el cuerpo. Hay también partes de su cuerpo que se ven putrefactos, que pueden tener estos puntitos que indican que está descompuesta la carne, igual que sucede con el Chuac, ¿no? En el área maya, los puntos negros. Bueno, pues en el altiplano también pasa lo mismo. En la región de Oaxaca, en los códices mixtecos, aparecen hasta manchas rojas, ¿no? Relacionadas con la sangre. Hay articulaciones que son visibles. Es un muerto viviente. Esta representación en barro, que es de verdad muy bonita, es de la tumba 2 de esa chila. O sea, miren, nos muestra el rostro, que es una calavera. Las costillas completamente expuestas. Pero, por ejemplo, pues para que se sostengan los brazos, obviamente, pues estos brazos están articulados, o sea, se conservan las articulaciones. Y podemos notar que está la mano. O sea, la mano sí tiene carne. Los pies tampoco son los huesos. Los pies tienen carne. Entonces, manos y pies están completos. Aquí, pues, es sumamente interesante, ¿no? Porque están los huesos largos. Está la rótula. Pero, bueno, pues aquí está el fémur, ¿no? Y unos huesos largos aquí. La actitud como recargado, tomando esta gran olla como un sostén. Y, bueno, pues el personaje está, entonces, parcialmente con piel y está vivo. Porque está sentado, tiene la mano dobladita. O sea, es un muerto viviente, realmente. Las piezas, de verdad, son sumamente interesantes. A mí me recuerdan en todo momento esta cartonería mexicana que se hace para días de muertos en México. Donde vemos calacas que están tocando la guitarra. O una calaca vestida de doctora, atendiendo a una mujer que es una calaca y está dando a luz a una calaca. Y todos son calacas, pero están vivas, ¿no? Por eso les digo que muy mexicano. Fíjense en esta pieza. Esta viene del sitio de los cerros, en Veracruz. Se exhibe en el Museo de Antropología de Jalapa. Y está fenomenal también. Si nosotros vemos la parte posterior, aquí se pueden dar cuenta que la columna está expuesta. Aquí se ven las vértebras. Entonces, está expuesta a su columna. No hay piel en la espalda. Pero, si hay piel en las manos, si hay piel en los pies, aquí los huesos, ¿no? El radio y el cúbico. Aquí se alcanzan a ver los brazos cruzados. Y la actitud, o sea, además está sonriente, está vivo. Son piezas magníficas. ¿Por qué le dejaban la piel? Muy buena pregunta. No está del todo descarnado. O sea, está como en el proceso de perder la piel. Pero no la termina de perder. No queda en huesos. Está vivo y está muerto al mismo tiempo. Está a la mitad. Como conservando una conexión con la vida. Sí, exactamente, Lizzie. Pero no es un zombie. Bueno, es que sí pareciera, ¿no? No, me gusta lo anterior. Conservando una conexión con la vida. Sí, me encanta. Porque no se termina de descarnar. No quedan huesitos, pues. Su tocado. Vamos a ver qué tiene estos grandes rosetones de papel. Ya vieron qué diferente es, por ejemplo, con los laloques, ¿no? Con talo que veíamos ayer. Eran como abanicos, ¿no? Aquí son círculos, son remolinos, son rosetones. Uno va en la frente, que es el amashkwatechimali, o escudo redondo de papel, el que va atrás se llama amakwatechimali, escudo redondo de papel para la nuca. Y, bueno, pues, se habla de que están relacionados con los remolinos, como, por ejemplo, el de Pantitán. Las fuentes hablan de estos remolinos. Lo veíamos también con las edades del agua, ¿no? De la lluvia. Que los niños, idóneos para el sacrificio a los dioses del agua, tenían dos remolinos en su cabecito y que eran comprados a sus madres, ¿no? Y que algunos de esos niños, pues, fueron incluso extranjeros. Bueno, que en la laguna Pantitlán se hacían remolinos así y que los niñitos, pues, eran sumergidos con sus narices tapadas, amarrados a piedras, en fin. Ahí eran ofrendados para que murieran ahogados y fueran directamente con Tlalocan. Aunque van al Tlalocan, bueno, están muriendo. Así que este remolino nos puede estar haciendo esa alusión de jalar esa vida. Aquí hay otra pieza, este vaso, ¿no? En relación con Tlalocan y cómo se ve, incluso aquí un poco la vuelta del remolino en ese gran tocado. La actitud, los dientes y la boca siempre va a descargar nada, ¿no? Los ojos, esas órbitas muy abiertas. ¿Cómo están sus orejeras? Bueno, pues, esta pieza que está en el Museo de Antropología es muy, muy interesante como conserva este detalle. Aquí podemos ver, pues, esta representación de la laguna de Pantitlán, que ya les mencionaba, pues, se ha interpretado como este lugar en el cual había un sumidero y ahí, pues, se llevaban a cabo numerosos sacrificios. Aquí tenemos otra. Esta pieza, bueno, es fantástica, de San Luis Potosí, es una pieza guasteca del posclásico, una pieza que nos habla de la dualidad. ¿Por qué? Porque está de un lado y del otro. Miren, fíjense en la posición del brazo. Aquí estoy señalando, en la pieza del lado izquierdo, el brazo derecho. Vean cómo aquí tiene esta forma doblada en la mano. Si lo vemos en la pieza de al lado, estaría como si fuera un espejo. Está del otro lado. Esto está de un lado y esto está del otro. De este lado es un personaje vivo. Muy huasteca. Los gorros cónicos son huastecos totalmente. El espacio del vientre, que ya hemos hablado de ello, donde puede colocarse una puntita de jade. Y este individuo, pues, aquí está vivo, pero de espaldas podemos ver que está muerto. La cara es una calavera. Cómo está abierta la cavidad por la cica y se alcanza a ver el hígado. Y, bueno, pues, aquí cambian algunas cosas, ¿no? Cuelgan unas garras de estas tiras. Que las deidades de la muerte tienen garras, no las manos. Aquí no vemos las manos. Las manos las tiene el personaje vivo. Pero hay unas garras que cuelgan. Esta también es fascinante. Esta se encontró cuando se hicieron las excavaciones en el Centro Histórico Capitalino, en lo que es el Centro Cultural España, atrás de la Catedral Metropolitana. Y ahí se encontraron los restos de lo que se considera que fue el Calmetac. Bueno, pues, ahí apareció esta figura que, pues, es maravillosa. Conserva mucha de su iconografía. Y como hemos visto en las sesiones anteriores, cualquier pieza, o pequeña que sea, llega a tener datos que refuerzan las investigaciones iconográficas o que nos muestran cosas diferentes. Aquí vemos el rocetón de la frente, la cabeza descarnada, como las manos, son garras. Aquí se ven muy bien, no son dedos, son garras. Y podemos ver estos chorros de sangre en la espalda. Eso no lo pierdan de vista porque hay dos códices donde se muestra que a las esculturas de mi planta cutli se les bañaba con sangre. Aquí tenemos algo en el chat. ¿Podría explicar de nuevo lo de las manos en la imagen anterior? Por favor, claro que sí, Ricardo, con mucho gusto. Es que la pieza es la misma vista de frente y de espaldas. Es una sola escultura. Está de frente y de espaldas. Entonces, en el individuo vivo podemos ver las manos. Una la tiene doblada como la altura del corazón, otra como la altura de la cintura, pero en la parte de mi planta cutli no se ven porque quedaron de frente. Miren, aquí están de frente las manos. Si le damos la vuelta a la escultura, los mismos brazos son los brazos de la deidad, pero no se ven las manos. Traíse un poquito más grande para que la podamos ver. Ahora, por ejemplo, en el personaje vivo no vemos ese rosetón de papel. En el personaje muerto sí, aquí está. La misma pieza vivo trae, pues, una especie de pechina muerto. Bajo una pechina se ve la cavidad torácica abierta y podemos ver el hígado expuesto. Y sobre el torso podemos ver cómo están como otros brazos, que aquí tienen manos, y las piernas que cuelgan son garras. Aquí se ven las garras. Miren, eso serán como las rodillas, ¿no? Al final, esta pieza, bueno, pues, son los talones del anterior, pero aquí está marcado, más bien las piernas sobrepuestas, y en este caso, pues, sí, de frente se ven los pies, ¿no? Son piezas por demás interesantes, nos ayudan a comprender muchísimo la conformación de estas deidades. Es más pequeño, sí, Ricardo, es más pequeño, con todo gusto. Bueno, pues, aquí ven esta lluvia de agua, este, perdón, de sangre, ¿no? Estas gotas sagradas, los chorros, ahí. Esta es otra pieza, está en el Museo Británico de Londres. Quiero que se fijen muy bien en el cabello, porque ayer hablábamos de Tlaltecutli y cómo justamente veíamos en Tlaltecutli que ese cabello encrespado, ese cabello grueso, refleja el carácter monstruoso de la deidad. Y aquí ustedes alcanzarán a ver que es ese mismo cabello encrespado. Ese mismo cabello lo vamos a ver más adelante con estas mujeres que mueren en el parto. Un cabello, por demás, interesante, que además había que cuidar los cuerpos de esas mujeres porque podían exhumarlos y robarse el cabello. El cabello era un amuleto muy fuerte que podía hacer pasar a un guerrero como invisible en una batalla. Entonces, es ese cabello grueso, encrespado, propio de deidades que tienen que ver con la muerte, de deidades monstruosas. Miren, le voy a dar también un poquito aquí de zoom. Vamos a ver. Alcanzarán a ver un poquito más los rizos. Esta es otra cabeza. Esta es pequeñita de arcilla. Viene del sitio de Tehuacán, el viejo en Puebla, del posclásico. Y, bueno, tiene un lóbulo expandido que seguramente continuaba del otro lado y alcanzamos a ver a través de la pieza estos hoyitos que nos hacen pensar en que seguramente se le colocaban mechones de cabello. Muy, muy probable. Hemos visto varias figuras así. Vamos aquí a otra donde lo que tenemos es la nariz con el cuchillo de pedernal. Aquí se ve esa gran nariz, la boca abierta. Vean cómo se ven los pies, se ven los deditos, se ven las manos. Trae su maxlat, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos viendo ahí otro detalle, el cuchillo de pedernal. En el Codice Laud, lo vemos nuevamente, pero fíjense cómo aquí es bien interesante esta representación. Una, solo el cráneo está descarnado. El cráneo lo vemos blanco. El resto del cuerpo lo vemos color piel. Aquí, pues la navaja de pedernal y cómo trae a un individuo decapitado. Entonces, el rasgo principal del cuerpo de mi planta cuti que va descarnado es la cara. Tiene cabello. Esto es bien importante, lo de los mechones de cabello. Un elemento más es una orejera de la que pende una mano. Curiosamente, pues las manos están ahí como orejas, perdón, como orejeras y como parte de su cetro. Este cetro que se llama Omichikawasli o Palosonaja termina en una mano. Ya se dieron cuenta, pero además es una mano que se parece mucho a la mano de la deidad. En este caso, me voy a ampliar, a ver. Podemos ver que los brazos están descarnados, pero no las manos. Y el cetro trae una mano, pero esa mano tiene muchos puntitos. Posiblemente haciendo el carácter a una mano muerta, a una mano putrefacta. Las manos de las orejeras tienen carne. Y arriba vemos ese rosetón semicircular, triangular, del que ya habíamos hablado. Y luego aquí, bueno, los manchones en los huesos. Parecen flores. Parece una calaverita de azúcar, ¿no? Con sus decoraciones. Bueno, aquí tiene hasta su ceja. Le está sacando la lengua. La nariz, el chillo de pedernal. Recibe otros nombres. Fray Bernardino de Sahagún en su historia general de las cosas de Nueva España dice que también se le llamaba Sontémoc. Y esto tiene que ver con el sol después de la puesta. Es decir, el sol ya del ocaso que muere, por así decirlo. Ese es otro de los nombres para esta deidad. Esta pieza del Templo Mayor pues es yo creo que de las más más conocidas. Es fabulosa, ¿no? Ese rostro fiero. Manos y garras. Miren, se ve, sí son como manos, pero tiene las uñas muy desarrolladas, muy como garras. Cómo se ven las costillas. Y esta forma de representar el hígado es como si fuera un hígado con un corazón. O sea, no es el corazón, es el hígado. Pero abierto, como si el hígado tuviera un corazón. Y el hígado pues tiene que ver con las emociones. Icónica, Lisbeth, sí, totalmente. O sea, es una pieza invaluable. Y vean cómo la cabeza tiene esos hoyitos. Sí, ahí están esos hoyitos. ¿Se imaginan cómo debió verse con cabello? Seguramente debió tener cabello. Está estucada, vemos el color blanco, ¿no? del estuco. Y aquí podemos ver en el Códice Tudela y también aparece en el Magliabiquiano, que bueno, son un poco copias, cómo están bañando la gran efigie de Mictlantecutli con sangre. Fíjense cómo aquí este sacerdote que está arriba de la escalera, pues esto nos habla que es una estatua enorme, está volteando un recipiente que tiene sangre. Este también aquí como le está llevando, o sea, tienen esos recipientes, está otro sacerdote aquí, no puede faltar de sangre. Las garras de aves, recuerden, por ejemplo, en en el calendario azteca, como a los lados de la cara de Tonatiuh, hay dos garras aprisionando los corazones humanos. Entonces, aquí lo podemos ver, está arriba de una banqueta que tiene huesos y tiene cráneos. las piernas son también garras. La lengua de fuera y miren cómo se ve aquí la orejera de la mano, la que tiene una mano que ya había hecho mención de ello. Ahí hay una mano humana, ¿ok? el cabello. O sea, trae cabello, está muy marcado que trae cabello. ¿Por qué el hígado? Bueno, para los mexicas, los seres humanos tenemos tres entidades anímicas muy importantes. tejolía que es el corazón. El tonali que está en nuestra cabeza y el yyot que es el hígado. El tonali está por ejemplo abierto en los niños pequeños lo que se considera como la mollera donde están las suturas craneales entre el hueso frontal y los parietales cuando no cuando una persona o un niño es chiquito no han cerrado sus suturas queda ahí esa hendidura y por ahí podía salir como el el tonali el alma podía como escaparse por ahí el corazón pues por supuesto además esta actitud latente que irradia la vida y el hígado donde están las emociones el hígado es como ese responsable de lo que hacemos el hígado expuesto representa ese vigor esas bajas pasiones esas emociones que pueden ser buenas o malas o que pueden estar hablando de causar daño a voluntad voy al chat es el filtro incluso hasta de los olores si si les ven muy bien si es un órgano impresionante o sea como que ahí se pueden centrar todas las sensaciones bueno pues estas icónicas esculturas compuestas de cinco partes cada pierna por separado fíjense que bonito dentro de bueno la pierna queda como un contenedor como un cajón espiga para sostener la parte del torso y la cadera y luego la cara embonada aquí se podía meter aquí esto es como se encontró esta pieza verdaderamente que fueron trabajos excepcionales de restauración para poder conservar estas piezas aquí pueden ver cómo se encontró cómo se asoma aquí igual de este lado esta foto es de salvador guilliam arroyo la lado izquierdo la otra es de lópez luján están en esta publicación de estudios de cultura náhuatl y pues nos habla de piezas encontradas en la casa de las águilas vamos a ver un pequeño video acerca de ellas permítame nada más alistarlo por favor ahorita se los comparto voy a cerrar mi cámara y mi audio para ver el video de En esta temporada de octubre y noviembre hay un personaje que sale de sus dominios a caminar por la tierra. Nos asombra con su macabra figura. Aunque curiosamente en este 2020 anda de viaje por tierras austriacas. En este video vamos a ver al señor del Mictlán y una historia donde la investigación arqueológica sistemática abrió la puerta al inframundo. Bienvenidos a... Les presento a Mictlán Tecutli, el señor del inframundo, el lugar de los muertos. Representado en una espectacular escultura cerámica datado aproximadamente del año 1469, proveniente del mismísimo Templo Mayor de Tenochtitlán. En realidad en este arqueovisual hablamos de dos esculturas similares, halladas en el mismo contexto y con las mismas características. Las dos piezas fueron descubiertas gracias a las exploraciones del proyecto Templo Mayor, en agosto de 1994. Mientras se investigaba la Casa de las Águilas, bajo la calle Justo Sierra a unos metros de la librería Porrua. Las dos imágenes de Mictlán Tecutli estaban posicionadas en la entrada norte del edificio, acompañadas por unos murales increíbles con motivos de huesos. En cada una de las piezas se observa el esquelético cuerpo de Mictlán Tecutli, con su cráneo y costillas descarnadas. Su vestimenta es sobria, únicamente porta un maxclap y sandalias. Aunque pareciera simple, la escultura tiene un elemento muy importante. Abajo de la caja toráxica se ve un órgano colgante. Se trata del hígado que se equipara con el corazón por la acumulación. El simbolismo del hígado va más allá de lo anatómico. Se trata del órgano donde se aloja el hijiyotl, una de las almas del cuerpo que se relacionan con el inframundo, y que en su manifestación física resguardaba las pasiones humanas. Recordemos que Mictlán Tecutli es fundamental en la cosmogonía mexica. Representa la contraparte de la vida y que en su reino entraban todos los entes que no eran seleccionados por otros dioses después de fallecer por causas naturales. Además de su carga simbólica, estas esculturas cerámicas también son impresionantes por su calidad de manufactura. Son figuras a proporción humana y tienen un sistema de ensamblaje para todo el cuerpo, con decoración en estuco y pintura. La posición donde fueron encontrados y su asociación directa con el recinto de los guerreros águila no es fortuita, ya que la muerte está íntimamente relacionada con la guerra y con algunos rituales realizados en ese espacio. Este recinto era importante porque ahí se conjugaban los simbolismos de la guerra, la muerte y la organización política de los mexicas. Además, como se aprecia en el códice maglavikiano, una figura similar es bañada en sangre, muy probablemente proveniente de autosacrificio de los propios guerreros. La figura del códice es muy particular, porque además de estar vestido, Mictlantecutli tiene pelo, lo que remite a la cabeza de la escultura, con los orificios para ponérselo. Además, se observa que está arriba de algún tipo de altar, que en el contexto del recinto es equivalente a la banqueta con relieves de la procesión de los guerreros, que convergen en un sacatapayoli o bola de heno, donde se insertaban los punzones de autosacrificio. Para conocer otra pieza relacionada con el autosacrificio, te recomiendo que veas nuestro arqueovisual especial de los Elotka Ushikali. Corre después de ver este video. Las evidencias del autosacrificio no terminan ahí. El equipo del proyecto Templo Mayor, encabezado por Leonardo López Luján, realizaron estudios en los pisos de todo el recinto, para determinar las áreas de actividad, y lo que se encontró fue impresionante. Se detectaron rastros de albúminas, carbonatos, fosfatos y ácidos grasos, que determinaban la manera en que los antiguos habitantes de este espacio se movían, dónde pasaban su tiempo y los desechos que dejaban. La concentración de albúmina determina el derramamiento de sangre de los rituales llevados a cabo ahí. Todo esto se interpretó gracias al trabajo conjunto de varias disciplinas, además de la arqueología, como los estudios fisico-químicos. Finalmente, sabemos la historia de las esculturas de Miltlanticutli, gracias al trabajo conjunto de varios especialistas, que desvelaron el camino de los simbolismos y las actividades de estas esculturas. También debemos de tener presente la extraordinaria intervención de restauración, para estabilizar y conservar estas esculturas. Gracias a ello, podemos observarlas hoy en día en el Museo del Templo Mayor. Claro, cuando no anda de viaje. Miltlanticutli es una figura imponente, escultura espectacular que apreciamos desde su regreso en 1994, como una parte más del gran recinto de Templo Mayor. En esta época del año, conmemoramos la memoria de los individuos perdidos. Y también somos conscientes, sin lugar a dudas, que al final de nuestro propio camino, nos habrá de esperar una figura descarnada, un Miltlanticutli en sus dominios. ¿Y ustedes qué opinan? Gracias por acompañarme. Aquí terminamos con un arqueovisual más. Dejen sus likes y activen la campanita. Dejen aquí en los comentarios qué pieza les gustaría ver a continuación. Bueno, regreso de video. ¿Qué les pareció esa pequeña cápsula que nos habla, pues, un poco más de esta pieza tan espectacular? Gracias. A ver, me regreso a la presentación. Ahí voy, ahorita los leo, permítanme. Ahora sí voy al chat. Muy interesante, dice Lisbeth. Sí, está padre, es muy interesante. Esta gran pieza. Bueno, Miltlanticutli va a estar asociado a otros animales. En este caso, tenemos esta maravillosa pieza del sapotal. Al final, ya después de que hablemos también de la ciguateteo, vamos a ver un video sobre esos hallazgos del sapotal, porque son únicos. Este templo de Miltlanticutli, todas las cientos de piezas que estaban asociados a él. Y estas mujeres, de verdad que es un hallazgo que vale la pena conocer y al que es importante referirnos. Aquí, ahorita, lo que vamos adelantando, lo que vamos viendo con la figura de Miltlanticutli, es que en su tocado tiene un gran murciélago. Obviamente, el murciélago va a estar relacionado con el inframundo porque es el animal que vive en las cuevas. Es el animal que puede ver, conducirse en las cuevas y meterse, bueno, a espacios muy recónditos en ellas. Salir en la noche. Además, la posición y esta idea de volar. Pero un vuelo hacia el interior, pues es majestuoso, ¿no? El pensarlo. Entonces, el murciélago puede llegar al inframundo. Sale en la noche. Es un animal nocturno. ¿Qué otra representación es o qué más viene a su mente cuando hablamos de los murciélagos? Algo que recuerden que me puedan decir de los murciélagos. En Xochicalco. En Xochicalco tenemos representaciones de murciélagos. Ah, sí, claro. En Xochicalco. Perdón, sí, es verdad. Sí, 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 tenemos representaciones ahí. ¿Con el murciélago? Hay un mito muy interesante. El murciélago es sin acá. Ah, perdón, Reina, adelante. ¿Ibas a comentar algo? Adelante. También en Oaxaca, en la cultura zapoteca, está también los murciélagos. Sí. Verdad. Gracias. Ay, es Dainzú o es Achila, que también hay un gran murciélago. Pero sí, hay una gran presencia con los apóstoles. Sin acá es el murciélago. Hay un mito en el cual se supone que el murciélago sin acá nace del semen y de la sangre de Quetzalcóatl que son derramados en uno de sus autosacrificios. ¿Se acuerdan que nosotros vimos la figura de Quetzalcóatl que baja al inframundo y que ahí para crear a la humanidad, revuelve los huesos molidos con su sangre? Bueno, pues ahí también se crea Sin acá. Sin acá lo envían a que muerda a la diosa Xochiquetzal, la diosa de las flores, a que muerda su vagina. Pero el murciélago arranca el órgano sexual de Xochiquetzal y se lo lleva a los dioses. Estos lo lavan y de esa agua empiezan a brotar muchas flores olorosas. Después, Sin acá lleva ese órgano sexual de Xochiquetzal al inframundo con Mictlantecutri. Mictlantecutri vuelve a poner agua sobre él, vuelve a lavarlo y nace una flor muy especial que es la flor naranja de los muertos. Bueno, sabemos que los mitos son complicados, pero tenemos pues una asociación aquí sumamente interesante del murciélago con la flor de muertos y con el inframundo. Ahora bien, hay otros animales que están asociados a Mictlantecutri y son la araña y el búho. Ya hablábamos del búho, justamente con estas versiones, porque ya ven que es uno de los nahuales de Tezcatlipoca. Pero está relacionado con Mictlantecutri porque anuncia la muerte. Hablábamos inclusive de este dicho que continúa muy vigente, ¿no? Cuando el picolote cantelindio muere. Pero el búho, por su naturaleza nocturna, la forma de los ojos, ese chirrear de la lechuza, pues que puede estar también asociado a lo fatídico, a que algo puede suceder, pues nos lleva a pensar en la muerte. En el caso de la araña, las arañas hacen sus nidos en diferentes lugares, entre ellos en la tierra. Se tiene conciencia de ciertas arañas venenosas, como la araña que le llaman capulina, o violinista, que tiene esta marca roja. Se habla de que le daban de beber un pulque muy, muy fuerte a quienes eran picados por ella, por el gran dolor que esto ocasionaba. Y claro que usted puede matar, por supuesto. La araña te puede quitar la vida. Una araña venenosa, pues puede acabar con tu vida. Pero también hay otra cosa importante con las arañas. Cuando matan a una presa, ¿cómo la envuelven? La preparan, ¿no? Los envoltorios, no, no es que sea un pardo funerario, pero sí está envolviendo a las presas, las va a degullir. Y hemos visto esto ayer también, ¿no? Contra el ticutri, el devorar los cadáveres, el llevarlos a la tierra. En el caso de las tarántulas, pues seguramente han visto, ¿no? Cómo hacen estos, estos nidos a ras de tierra, cómo se ven esas opedades, como esos caminos hacia el inframundo. Ahí también se involucrarían los cien pies, los alacranes, por supuesto la culebra, ¿no? Que también se va a meter en la tierra. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué otra asociación podríamos tener de la araña o del búho con el dios de la muerte? ¿Qué más se les ocurre? ¿Nada? ¿Nada? Dice Lisbeth, no mucho es domingo, yo sé, yo sé, Lisbeth, pero vamos bien, ¿no? Hemos avanzado bien con nuestros dioses. Veamos algunos otros detalles y ahorita nos vamos a nuestro break. Los puntos rojos. Los puntos rojos en los huesos de Micta Anticuti se asocian con la sangre. Ahí los podemos ver en el Códice Borgia. Vemos nuevamente esa naturaleza de la deidad, el cabello, ¿ok? Los cuchillos de pedernal, tanto la lengua como la nariz. Las manchas rojas. Aquí con un punzón, sacando el ojo de un individuo bueno. La orejera con la forma de la mano. Vemos ahora estas dos piezas. Ay, espérame, se me saltó. Están también. Tremendas. Estas son del Museo Regional de Tehuacán. Aquí está, este es Mictlante Cutli. Aquí vemos que trae un faldellín triangular. Y abajo se asoma el Max Tlat. Y en el caso de la Señora de la Muerte, trae un enredo. Y trae un como que shemil, ¿no? Bueno, también su collar. Con estos corazones, este símbolo de la muerte. Cargaban algunos estandartes. Esas son por demás interesantes. Aquí, Mictlante Cutli, en su tocado, trae algunos cráneos. En el caso de Mictlante Cutli, bueno, es diferente la forma del tocado. Las orejeras son cortas. Aquí cuelga algo. Bueno, vamos con Mictlante Cutli. Mictlante Cutli es la Señora de la Muerte. Aquí en esta representación vemos nuevamente bajo sus costillas que se aprecia el hígado. Ella murió justo después de nacer. Al momento de nacer murió. Se dice que fue la primera persona en morir. Que su conexión con la muerte fue inmediata. Porque conectó con la muerte justo en el instante en el que comenzó a existir. Ella está asociada al corte del cordón umbilical. Porque ese cordón, pues, es un cordón de vida. Pero hay que cortarlo para poder vivir fuera del seno materno. Y recordemos, pues, que ella murió. Murió al nacer. Entonces, obviamente, hay un miedo natural muy grande al recibir a un nuevo bebé. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que hacer? Y el cordón umbilical es sumamente importante en el mundo mesoamericano. Se habla de que ese cordón, pues, no es un cordón precisamente que se deseche, que se tire. No, es parte del individuo y posee su esencia. Por ejemplo, con el cordón de una niña se pueden amarrar palos de tejido para que ella sea una buena tejedora. Porque la labor de la mujer indígena es vestir a su pueblo. Entonces, esos palos amarrados con el cordón se pueden enterrar en la casa, abajo del fogón, para que sea una mujercita de su casa que sepa labrar las telas. El cordón umbilical de un niño, un hijo de un guerrero, por ejemplo, se podía ir a enterrar al campo enemigo, al campo de batalla. Como declararle la guerra, ya nació otro enemigo, otro guerrero que va a combatir contigo. Hay muchas leyendas contemporáneas de, por ejemplo, mujeres voladoras que hablan de que su papá era volador. Y cuando nacieron, subió su cordón umbilical al punto más alto de un árbol, de una suelania, ¿no? De un palo volador, pues, natural. También hay entre los huicholes aún estas tradiciones de tejer los ojitos, hocicuris, desde que la mujer está embarazada y se teje el corazón y uno por cada brazo y por la cabecita. Y porque los cuatro, bueno, los cinco primeros años de vida de un niño, pues, son los más difíciles cuando más se morían. Y al cumplir esa edad y ahí amarradito el cordón umbilical, este sicuri se puede ir ofrendar al mar. Así que es la esencia de las personas, el corte del cordón umbilical por la partera, es todo un ritual. En ese corte va a utilizarse un cuchillo como el que tienen los dioses de la muerte como emblema de su nariz. Voy al chat, llevan las manos pedernales, sí, efectivamente, son los pedernales para el corte, el corte del cordón umbilical. El poder de la señora de la muerte se extiende entonces por la tierra de los muertos y por la tierra de los vivos. Y puede mandar situaciones fatídicas como, por ejemplo, pues, ya lo hablábamos, en el alumbramiento. Justo ese momento de trascendencia donde hay muchas posibilidades de que algo salga mal. Se muere la mamá, se muere el bebé. Puede enviar situaciones fatídicas. Pero no es una señora muerte mala, temida. Es también quien le permite a las almas regresar a la tierra y volver a ir al mitlán. Bueno, sí es temida, pues, pero no que sea un carácter maligno. Porque finalmente queremos ir al mitlán, queremos morir de muerte natural y llegar hasta ese espacio, a un descanso eterno, donde está nuestro pueblo, donde ya las almas pueden estar tranquilas. Entonces, pues, sí, es un carácter muy fuerte el que va a tener esta diosa. Ahí en ese dibujo de Miguel Covarrubias, pues, la vemos con este bebé saliendo de su boca más que ingresando. O sea, te quita la vida en cualquier momento. Pero también es a quien se invoca ante el peligro de muerte. A quien se le pide continuar un poco más en esta tierra. A quien se le pide para regresar del mundo de los muertos al mundo terrenal y luego poder retornar al mitlán. Ella es la que le da permiso a los difuntos de ir y venir. Muchas leyendas hay en torno a ella. Pueden tener, pues, inspiración prehispánica. Pueden solamente estar, pues, asociadas de una forma más contemporánea. Pero, pues, hay quienes dicen que la Catrina es mi pecacíhuatl. Porque es esa dama de la muerte. Es esa señora que permite la conexión entre un mundo y otro. Y que su figura, la figura de la Catrina, pues, tal vez está inspirada en ella. Claro, nosotros hoy en día concebimos esa Catrina basada en la imagen que hizo José Guadalupe Posada, este grabador hidro cálido. Donde la pintó como una dama rococó con un gran sombrero con plumas. Y que después de que muere José Guadalupe Posada, Diego Rivera la pinta en este mural llamado El sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Y le completa el cuerpo vestida como una dama rococó de Alcurnia en el mismo mural. Incluso aparecen las hermanas de Frida Kahlo también en este tenor. Y le pone una estola que representa a Quetzalcó. Esa es la figura que ha llegado hasta nosotros. Pero la idea de esa mujer cuya cara es un cráneo, pues, tal vez esté inspirada en Mixtecasivo. Vamos a dar nuestro break. Regresando voy a hablar de las SIGUATETEO. Como segunda parte de esta clase. Y les pregunto si hasta aquí vamos bien. Si hay alguna duda. Bueno, pues, nos vemos en 20 minutos. 20 minutos son las 8.15. Nos vemos a las 8.35. Muy bien, pues, reanudamos la presentación. Y antes de pasar a la SIGUATETEO, les quiero leer aquí unos datos. Hablábamos de animales asociados a los dioses de la muerte. Entre ellos las arañas. Permítanme tantito. Ahorita me voy a la SIGUATETEO. En este libro, que es el diccionario de los símbolos de Alfonso Serrano Cimarro y Álvaro Pascual Cheniel, tienen algunos datos sobre las arañas. La simbología que se asocia a este insecto deriva en gran medida de su particular tela. La estructura radial y circular de la tela suele ofrecer reminiscencias solares. Y cuando se representa a la araña en su interior, debemos entender una alusión al significado del centro. ¿Así? La imagen de una telaraña con su creador en el centro es el símbolo del orden cósmico, donde la araña rige sobre los sucesos. En otras interpretaciones, los arácnidos pueden evocar nociones de fragilidad. Así es su tela, o de trabajo meticuloso. Bueno, pues ahí podemos ver otros aspectos de esas arañas. En relación con el murciélago. El murciélago posee un rico simbolismo, unas veces positivo, otras negativo, pero siempre deducido a partir de sus características físicas y de sus costumbres. El hábitat por excelencia del murciélago es el de las cuevas, supuestas entradas a la otra vida. Y por ello, con su imagen, muchas veces se quiso aludir a nociones de inmortalidad. Además, este animal desarrolla su actividad por la noche. Están perfectamente dotados para orientarse en la oscuridad. Por lo que, para algunos pueblos, su imagen es símbolo de inteligencia. Entre algunos otros detalles. Y me faltaba el búho. Por completar un poco estas nociones. De los animales. El carácter nocturno de la lechuza y el búho conduce a que constituyen el opuesto simbólico del águila. Por ello, en Egipto, en India y entre los aztecas, se relacionó con la oscuridad, las tinieblas y la muerte. En muchos lugares del planeta, las culturas populares hicieron el mismo recorrido simbólico hasta considerar que anunciaba la llegada de desgracias y muerte. Como consecuencia, en Europa, las gentes de escasa cultura, muy imbuidas por la superstición, se dedicaron a exterminar a la lechuza durante siglos. Por otra parte, su oposición a la luz se encuentra presente en el cristianismo, donde la encontramos aludiendo al lado maligno y tenebroso del espíritu. Pero la lechuza también puede ser un animal benéfico. Destaca sobre todo su capacidad para ver en la oscuridad. Junto a ello, su quietud y su aspecto reflexivo provocaron que se la tomara por símbolo de sabiduría, dedicación intelectual y conocimiento. Esta concepción aparece nítidamente en algunas culturas como la griega, donde la lechuza es emblema de Atenea, diosa de las ciencias. En el ámbito cristiano, también se recurrió ocasionalmente a estos sentidos, haciendo de ello una evocación del conocimiento que infunde Cristo, la mejor herramienta para poder ver entre las tinieblas. Son algunos datos que nos hacen repensar un poco más en cómo pudieron verse o entenderse la naturaleza de estos animales. Vamos a continuar ahora con la cigua teteo. A ver, no tengo ya nadie en sala de espera. Déjenme ver que no haya nada en el chat. Cualquier cosa me avisan, por favor. Bueno, las cigua teteo son las mujeres que morían en el momento de dar a luz. Hay algunas fuentes que dicen que es en el primer parto. Pero esto no queda así como tajante. El morir en el alumbramiento es el morir en la lucha por dar vida. Son guerreras. Mueren en combate. Y las vamos a identificar porque tienen elementos característicos de la muerte, como el cráneo, el cráneo descarnado, solo el cráneo. El torso desnudo. Se observan los senos. Muchas veces los senos son grandes o que son erectos y el vientre abultado, haciendo hincapié en que están embarazadas. La posición de las manos es icónica. O sea, es ese grito de dolor final. Ese último aliento. Las manos como garras. Esos cabellos también que ya veíamos en Mictlantecutli y en Mictlantecutli. Y que los vimos en Mictlantecutli y que hemos hablado que reflejan un carácter monstruoso y que tienen que ver con la muerte. Esa posición, como esa escultura que estamos viendo ahí, del Templo Mayor, es la característica de las diosas Iguatete. Hay cosas que cambian, que son comunes. La faja puede ser una serpiente o no, como ahí estamos viendo. Pero la posición, la forma de las manos, la cabeza de cráneo, pues sí son icónicas. ¿Qué hemos escuchado de las Iguateteo? ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué se les atribuye? ¿Qué recuerdan haber oído de ellas? ¿En qué leyendas se hacen presentes? ¿Qué pasa con ellas? Miren, esta escultura es fabulosa. Está sobre un trono con cráneos. Los detalles del tocado con todos estos cráneos. Fíjense muy bien en el cabello, el collar de manos. A ver, voy al chat. Reina dice, acompáñan, acompáñan, no, creo que no quedó la idea completa, reina. Ah, sí, acompañaban al sol, al igual que los guerreros caídos en batalla. Sí, sí, efectivamente, son guerreras, son guerreras. Traen estas manos humanas. Ustedes recordarán que vimos con la Cuatricue, que ella trae también un collar con manos y con corazones. Pero no la confundimos con Cuatricue, porque Cuatricue, su cara son serpientes y su falda es de serpientes también. Y aquí no. Cuatricue, puedo presentar una cara descarnada, sí, pero una falda de serpientes. Y aquí no la tenemos. Y esa posición, pues, es propia de estas deidades. Entonces, vemos que sí está relacionada, porque finalmente, pues, Cuatricue es una diosa madre. Es madre de Huitzilopochtli. Ella da a luz al polibrí del sur justo cuando la quieren matar, Coyolchauqui y los 400 en Sonhuiznáhuac. Vemos aquí esta otra pieza. Esta es de la Nahuacali. Aquí podemos notar que con las manos, como que abraza su vientre, está haciendo énfasis en su pancita, en que estaba embarazada. Vean el cabello, esos rizos de los que ya hemos hablado. Las órbitas de los ojos, ¿no? Redondos, redondos, redondos. Aquí por el cráneo, porque también la ciguateteo se representa cuando tiene carne en el rostro, con la boca abierta y los ojos cerrados. Entonces, son mujeres que se elevan a la categoría de guerreras. Por lo tanto, se van a ir a ese lugar de mujeres, ese ciguacalco que está en el sol, donde van a convertirse en guardianas, van a ir con él, lo van a ir acompañando desde que sale hasta el ocaso, hasta que se oculta en el poniente. El poniente es el ciguatlampa, el rumbo femenino del universo. Entonces, así como los guerreros al morir en batalla van a llegar al sol, donde están los grandes, los más grandes guerreros, van a estar con esos grandes varones, aquí esas mujeres se van a acompañar y van al mismo tiempo a ser guardianas solares. Lo harán, junto con los guerreros muertos en combate o capturados para el sacrificio, que caminan con el sol, portando escudos y dando gritos, como cuando estaban vivos y entraban al combate. Entonces, hablar de una mujer que muere al dar a luz en la época prehispánica, sobre todo en un primer parto, es hablar pues realmente de jovencitas, casi niñas. ¿Qué edad se imaginan que podrían haber tenido muchas de esas mujeres que murieron al dar a luz en un primer parto? ¿A qué edad sería un primer parto en la época prehispánica? ¿15, 13, 14? Sí, sí. Efectivamente. Estamos hablando de jovencitas. Aquí nosotros no vemos edad, no vemos arrugas, no vemos si son niñas, porque no vemos las caritas, salvo en otras piezas que ahorita sí ya las podremos ver, ¿no? Pero aquí con los cráneos, pues, sumamente difícil. Sin embargo, hay un punto que es notorio en la corporeidad, y son los pechos. Yo les hacía mención, y lo destacan algunos autores, ¿no? Que las iguateteo muestran los pezones erectos, los senos firmes, pues. No tenemos los senos flácidos como en diosas madre, digámoslo así, más grandes, que ya han tenido más hijos, como la propia Coyolchauqui, que ya veíamos ayer. O la misma Tlaltecuti. Aquí no, en las representaciones, se ve de esta manera. Esas mujeres embarazadas, a veces se ve abajo del seno como pliegues, tal vez haciendo alusión a senos cargados de leche. También fueron conocidas como mocihuaquesque, mujeres valientes. Vamos a ampliar esta imagen que está en el Museo de Antropología. Poder ver la cara. Lo que les digo, cómo está, pues, ha bultado su vientre. Cómo se ve en los senos. Aquí está muy definidita su nariz, pero, bueno, es difícil poder hablar de una edad. Solo podemos decir que no se ve una mujer con arrugas, precisamente. Y está el embarazo. No están las marcas del vientre estrial que ya veíamos ayer, ¿no? De la diosa o la madre que ha tenido hijos. Fíjense en la faja. Las serpientes. Las serpientes muy relacionadas con la fertilidad. La serpiente protege al bebé. Hay pueblos originarios que hacen fajas para las mujeres embarazadas que tienen diseños de las serpientes en relación con esta protección del bebé. Había cibateos de diferentes pinturas corporales. También eso es mencionado. Las vemos en el Códice Borgia. Miren, asociadas a punzones de sacrificio. El ojo. Ya vieron aquí, la forma es muy interesante. La forma del ojo. El ojo está fuera de la órbita. Está colgando. Está muerta. Las serpientes, los cien pies, el humo. Ciguatitiltin, mujeres nobles. Esta es una de varias ciguateteo del Zapotal. Están en el Museo de Antropología de Jalapa. La colección más grande que hay así de este tipo de ciguateteo. Son bien diferentes a las mexicas en piedra con el rostro descarnado. Aquí están asociadas también a elementos de agua. Y vean esta carita, como está la boca abierta, como ese último aliento o ese último grito de dolor. Entonces, el ojo cerrado y la boca abierta nos están hablando de ese último respiro donde muere, donde mueren estas madres. Como verán, son piezas excepcionales. Miren este acercamiento. No cabe duda que, bueno, el arte mesoamericano es sorprendente. Y de hecho, la carita se ve como de una niña. Esta solo es la cabecita, pero pues como ya les he dicho, no importa el tamaño, el material de cualquier pieza, todos los elementos que trae nos ayudan a seguir construyendo historias. Ahora bien, hay muchas cosas más en torno al ciguateteo, porque se les atribuían, pues, muchas cuestiones mágicas. Para empezar, cuando una mujer moría, una mujer moría al dar a luz, pues, la partera tiene que tomar ahí ciertas acciones. Va por agua a los manantiales, la baña, la avise con sus mejores atuendos, le empieza a cantar algunas alabanzas. Un segundito. Yo tenía unas separadas por aquí. Ahorita les voy a leer esas alabanzas. Ahorita les voy a leer esas alabanzas. aquí está la partera le dirige una larga arenga oh hija mía muy amada os habéis esforzado y trabajado como valerosa habéis vencido y hecho como vuestra madre a Cihuacó alquilastri habéis peleado denomadamente como esforzada habéis usado del escudo y la lanza la cual fue puesta en vuestra mano por Cihuacó despertad ya es de día ya las golondrinas andan cantando levantaos y componeos y a aquel buen lugar que es la casa de vuestro padre y madre el sol que allí todos están regocijados que os lleven sus hermanas las mujeres celestiales pues habéis obtenido la gloria de vuestra victoria y valentía hija mía muy amada ruégote que nos visites desde allá pues ya estáis para siempre en el lugar del gozo y de la bienaventuranza donde habéis de estar con vuestro señor el sol ya le veis con vuestros ojos y le habláis con vuestra lengua rogadle ahora por nosotros y tú que fortaleces su luz haz que derrame calor en Tlalquícac y sus brillos en la opacidad de nuestros corazones para que nos favorezca y así quedemos descansados porque si él con la ayuda de sus ejércitos de los que ahora tú formas parte continúa viviendo continuará la vida tu esfuerzo de paridora que te llevó a la muerte no ha sido inútil lo has vigorizado y vuestro será el regocijo como mujer guerrera masiguaquesque a ti te damos alabanzas terminado el rito de la partera el marido carga cuestas al asiguaqueteo recién muerta lo siguen la partera y un grupo de viejas y detrás un cortejo de actores que representan guerreros con escudos y lanzas gritan como si fueran a combatir al enemigo para evitar que los del Poshkin Mancebos salgan a su encuentro y se roben el cadáver que consideran como cosa sacra divina pues de poseerlo les serviría como talismán para virgulizarse adquirir valor y salir triunfantes de sus enemigos a la hora del ocaso la entierran en un templo destinado para el culto solar meten el cuerpo debajo de la tierra el marido y algunos amigos suyos permanecen ahí cuatro días seguidos pelando para evitar que lo hurjen en algunos casos los del Poshkin pelean con las viejas y el cortejo que simula guerreros y logran apoderarse del cuerpo muerto y le cortan el dedo de en medio de la mano izquierda y cuando lo hurtan de noche burlando los cuidados del marido no solo cortan el dedo sino los cabellos también y los guardan como reliquias mismas que cuando van a la guerra llevan en sus escudos a manera de talismanes pasados cuatro días después de su muerte el espíritu de la mujer elegida por el sol y divinizada mora ya en el poniente en Zincalco de ahí salen todas armadas para ir a recibir al sol cuando llega al punto más alto de su carrera al Nepantlatonatiu lo transportan en ricas andas llamadas Quetzalampancayote estera y escudo hermosos danzando lo llevan hasta el ocaso donde debe descender al inframundo convertido en Tlalchitonatiu sol de tierra las ciegos de Teo bajan a Tlalchitla cada 52 años motivadas por la nostalgia de sus hijos gustan en buscar a los niños pero como están descarnadas cenicientas tienen garras en lugar de pies y manos y usan enredos negros los niños al verlas mueren de impacto o se transforman en ratones por eso las madres cubren a sus niños con grandes máscaras de pencas de maguey a fin de que no sean reconocidos por las mujeres diosas y ahuyentarlas sin embargo cuando bajan a la tierra en la trecena que empieza con sequiáhuic o no lluvia se esparcen por todos lados y buscan usos para hilar lanzaderas para tejer y otros instrumentos propios para el hilado tejido y labranza si los niños y los muchachos se las encuentran en el camino adquieren tristezas y enfermedades por eso en esta época los padres les prohíben salir de sus casas y no hay en las afueras del pueblo rostros nuevos y pequeños porque todos están escondidos protegidos en sus hogares para librarse de los maleficios de estas diosas existen oratorios dedicados a su culto los siguateocali o siguateopan templos de las mujeres las representaciones de las diosas las representaciones de las diosas son cubiertas con papel y se las ofrenda con panes de diversas figuras mariposas rayos pájaros y flores con no obstante que su presencia en la tierra es nefasta para los niños y jóvenes se les considera diosas bondadosas cuya labor guerrera al lado del sol es muy estimada por los seres humanos además se las relaciona con los alimentos por habitar en Sincalco la casa del maíz bueno pues ya les leí hay un poquito de no solo esas alabanzas de la partera sino fuimos más allá ahorita de esos detalles los tengo estos en la presentación y los vamos a ir comentando entonces ya sabemos la preparación del cuerpo como la partera le habla como el marido y los familiares cuidan al menos cuatro días para que no vayan a sacar su cuerpo hace un cortejo de mujeres un cortejo de hombres que representan guerreros para recibirla para darle esa bienvenida que pues la llevará con el sol a ser su compañía miren aquí está lo del torso desnudo y lo que les decía como los pliegues que se pueden estar relacionando con senos tractantes ahora bien algunas como esta sobre el enredo el enredo está pintado de blanco tienen un gran círculo rojo ese gran círculo rojo puede ser que esté representando al sol en este caso tenemos una ciguateteo fabulosa con un tocado aquí con serpientes azul y como ven está ricamente ataviada la falda tiene caracoles oliva el enredo hasta el piso ahora bien esa faja pues hablábamos de las serpientes esto está resaltando la fertilidad del embarazo vean esta escultura esta pieza es del museo del templo mayor vean el cabello ese cabello crespo del que ya hemos hablado como está muy marcado está muy muy marcado ese cabello que genera ese concepto de monstruosidad aquí se ve la faja el torso desnudo la posición que debió tener pensar no que le podían robar el cabello a estas mujeres como un amuleto de protección usado por los guerreros en las batallas vean esta otra pieza la forma de las manos los collares ese último aliento y aquí un círculo en el tocado tal vez relacionado también con el sol así que los hechiceros querían su brazo izquierdo al entrar a las casas donde robaban con solo mostrarlo a sus víctimas estas a estas se les escapaba el ánimo y quedaban paralizadas sin poder defenderse ni evitar los hurtos fíjense el poder tan grande atribuido a la ciguateteo los hechiceros ladrones los tomamac tomamac palito tique buscaban el brazo izquierdo y los guerreros su dedo índice su cabello es la misma pieza desde otro ángulo y pues aquí hablamos de esa creencia de que cuando bajaban a la tierra podían ser muy peligrosas se acercaban a los niños por la nostalgia que tenían pues del bebito que habían dejado pero al acercarse a los niños los podían enfermar por eso los tapaban con pencas de maguey en esos primeros días de la quinta trecena porque era cuando ellas bajaban asustaban también los viajeros en los caminos sagún dice que les ponían entonces estos tamales de jocuiste jocuistla matsuali y maíz tostado llamado y otras ofrendas de camino en los cruces de los caminos no sé y sagún se esté refiriendo a este cocuistle conocen ustedes esta fruta una fruta consumida desde época prehispánica ¿la han visto? ¿la han probado? ¿no? dice víctor Lisbeth no Liliana no jamás miren dónde la venden dice Víctor lo más cerca a la ciudad de México donde yo lo he visto es en Malinalco de hecho la he comprado en Malinalco pero recibe un nombre muy curioso porque Malinalco no le llaman cocuiste le llaman timbiriche no me pregunten de dónde salió el nombre de timbiriche no tengo ni idea pero esta fruta se pela y le pones limón y chile piquín y sabe deliciosa pero es Xocote en agua es fruto duro y astringente por ejemplo tejocote tetl piedra xocote duro redondo astringente como piedra entonces pues yo ahí en Malinalco lo he comprado como timbiriche pero no sé con qué otro nombre se le conozca Gabriela dice no la conozco nunca le he visto Ricardo dice se hierve y después se come sí Ricardo y se puede hervir con azúcar canela y hacer como tipo conserva entonces la puedes comer también así pero si es astringente solo que ya saben que en México algo es astringente y que hacemos le ponemos limón sal y chile ¿no? todavía ¿no? pues tal vez se esté refiriendo a eso bueno para finalizar con la y retomar este mi plantecutli del zapotali que vean la cantidad de ofrendas que había vamos a ver este video este video es bastante completo nos va a ayudar a repasar lo de mi plantecutli a conocer el hallazgo del zapotali que es fabuloso a ver todas estas esculturas que se tienen en el museo de Jalapa que es les digo pues una colección importante de Siguateteo y pues poder entender un poquito más de este pensamiento mágico religioso en torno a los dioses de la muerte déjenme alistarlo por favor permítame un momento voy a cerrar mi cámara y mi audio para ver el video en la sala 5 del museo de antropología de Jalapa se exhiben 13 esculturas femeninas de arcilla de tamaño natural elaboradas entre los años 400 y 900 de nuestra era en el periodo clásico mesoamericano dos de ellas fueron localizadas a principios de la década de 1960 en la localidad de El Cocuite municipio de Tlalixcoyan y el resto en 1971 en el sitio arqueológico de El Zapotal dentro de lo que se conoce como región de la Mixtequilla en la franja central del estado de Veracruz frente a ellas emergen emociones diversas sorpresa asombro cierto temor pero sobre todo curiosidad ¿qué representan y por qué nos conmueve tanto su imponente belleza? Arqueólogas y arqueólogos de México coinciden en que estas esculturas son representaciones de Sihuatéotl la mujer divinizada por morir durante el trabajo de su primer parto para las culturas mesoamericanas la mujer que así fallecía se consideraba una guerrera y su muerte era tan loable como la de aquellos que perecían en el campo de batalla quizá por ello también se les asignaba el nombre de Mosihuaketske que significa mujer valiente las Sihuateteo fueron un elemento importante de la mitología mesoamericana y son muy diversas las representaciones artísticas que desde el siglo V hasta el siglo XV de nuestra era se crearon en diferentes regiones de Mesoamérica por grupos como los toltecas y los mexicas las esculturas halladas en el Zapotal pertenecen a un grupo arqueológico que ha sido denominado por expertas y expertos como culturas del centro de Veracruz un término genérico utilizado para referirse a la diversidad de pueblos que cohabitaron en la zona central del territorio veracruzano entre los años 300 y 900 de nuestra era convirtiéndola en una región pluricultural ojo cerrados boca abierta perecer en el parto es como perder una batalla pero al morir luchando una mujer común es deificada y se convierte en Sihuatéutl deja su cuerpo para irse al Sihuatlampa el lugar de las mujeres en la cosmovisión es el rumbo del poniente donde se oculta el sol su función es la de acompañar al sol en su recorrido final por el firmamento los guerreros lo hacían desde su aparición en el Tlahuiztlampa el lugar del amanecer en el oriente hasta el cenit a partir de ahí ellas continuaban el acompañamiento hasta el ocaso desde mediados del siglo XX aquí se han encontrado miles de piezas arqueológicas que nos permiten vislumbrar lo que ha sido la cosmovisión mesoamericana a través de los siglos en el año de 1971 el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana obtuvo la autorización federal para iniciar trabajos de investigación arqueológica en la localidad de El Zapotal perteneciente al municipio de Ignacio de la Llave habían recibido una denuncia de que el sitio estaba siendo saqueado por parte de traficantes y que algunas piezas habían sido extraídas ilegalmente para su venta un delito federal en México las piezas rescatadas se decomisaron para su estudio y preservación y un grupo de arqueólogos encabezado por Manuel Torres Guzmán inició ese año el proyecto de investigación las excavaciones iniciaron en el mismo lugar de donde provenían las piezas rescatadas el montículo designado con el número 2 casi unido al cerro de la gallina ahí se dio uno de los hallazgos más relevantes en la historia de la arqueología mexicana un adoratorio cuadrangular elaborado en su totalidad en barro crudo que conserva evidencia de pintura de pintura mural en su arquitectura se usó tierra apisonada que fue quemada para reforzar y endurecer las superficies la figura central es una escultura descarnada de más de metro y medio de altura ataviada con un enorme y elaborado tocado es la representación de Mictlantecutli el señor de la muerte a su alrededor depositadas en forma de ofrenda había cientos de piezas y osamentas escenificando el inframundo los mesoamericanos concebían al cosmos tanto vertical como horizontalmente en el universo horizontal existían cuatro regiones al norte se encontraba el Mictlampa lugar de los muertos al sur el Huitztlampa el lugar de las espinas al este el Tlawistlampa el lugar del amanecer y al oeste el Cihuatlampa el lugar de las mujeres una quinta región al centro conectaba los tres planos superpuestos del universo vertical arriba el cielo supramundo el Ihuícatl compuesto por trece niveles en los cuales habitan los dioses creadores que hacen funcionar el cosmos en su totalidad en medio la tierra o mundo el Tlaltípac lugar donde habitan los mortales abajo el inframundo el Mictlán lugar de los muertos compuesto por nueve niveles por los que debían pasar los difuntos antes de llegar ante Mictlantecutli para que él les asignara su morada final en el Zapotal como parte de la ofrenda dedicada a Mictlantecutli se hallaron cientos de piezas de diversos tamaños la mayoría elaboradas en barro cocido y otras en piedra dispuestas en varios niveles destaca la aparición de un osario compuesto por huesos largos costillas vértebras y cráneos humanos así como un gran número de entierros primarios y secundarios dentro de los entierros secundarios se hallaron piezas de alto valor artístico entre las que figuran varias caritas sonrientes la mayoría de las piezas arqueológicas de esta gran ofrenda se trasladaron al Museo de Antropología de Jalapa pero la escultura de Mictlantecutli por ser de barro crudo y estar adosada al adoratorio sin posibilidades de extraerla permanece en el sitio arqueológico del Zapotal número uno y está expuesta al público resguardada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia entre todas las piezas que conformaban la ofrenda las ciguateteo tenían un papel preponderante estaban colocadas en fila de pie simulando una procesión a un costado del adoratorio cuadrangular y al igual que Mictlantecutli miraban hacia el norte fueron elaboradas en barro cocido al fuego con superficies polícromas y dimensiones acordes a la escala natural después de un minucioso trabajo de restauración se trasladaron junto con las demás piezas al Museo de Antropología de Jalapa trece de ellas están en exhibición la sala 5 del Museo de Antropología de Jalapa está dedicada a las culturas del centro de Veracruz la presencia de estas imponentes mujeres atrae de inmediato la atención esta ciguateo del cocuite ha sido exhibida en varios países por su peculiar belleza y manufactura aún conserva parte de los colores originales del decorado y es representativa de los elementos que son comunes en la mayoría y que dan a la ciguateteo atributos telúricos lunares y acuáticos los ojos cerrados y la boca abierta en un rictus de dolor señal de que están muertas según la plástica mesoamericana el torso desnudo con los pechos descubiertos los pezones erectos y el vientre abultado señal de que estaban embarazadas al momento de morir la falda o enredo hasta los pies el ceñidor o cinturón conformado por una serpiente bicéfala símbolo de la fertilidad y de la dualidad excepto en una que está hecho de caracoles los accesorios como collares brazaletes orejeras y narigueras los tocados sobre sus cabezas con elementos geométricos o zoomorfos la mano derecha elevada como ofreciendo algo y en su mano izquierda una bolsa de copal decorada con rostros humanos y de animales esta escultura fue la primera pieza hallada en las excavaciones del zapotal está en posición sedente y sus manos descansan sobre las piernas entrecruzadas al igual que las demás porta diversos accesorios como el collar las orejeras el cinturón de serpientes y el tocado sobre la cabeza adornado con una figura de animal la expresión de su rostro es notoriamente distinta a la que muestran las que están de pie y a diferencia de aquellas esta tiene los ojos abiertos este rasgo según especialistas indica que no está representando a una mujer muerta y por lo tanto podría tratarse de una diosa es posible que si se trata de una deidad esta sea Tlazol Teotl que en la mitología mexica se relacionaba entre otras cosas con la sensualidad y con la procreación y que Fray Bernardino de Sahagún definió en sus textos como la comedora de inmundicias aquella que se encargaba de limpiar las faltas cometidas por las personas para que pudieran morir sin mancha las cinco barras concéntricas que se muestran a su espalda se han interpretado como el brillo de un astro en torno a la ciguateteo han surgido mitos que les otorgan un carácter misterioso y hasta maligno cuenta Fray Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España que cuando una mujer moría en parto las personas cercanas protegían su cuerpo durante cuatro días con sus noches para evitar que fuera mutilado pues se creía que algunas partes de ella como sus dedos o su cabello transmitían a los guerreros una gran fuerza y poder para acabar con sus enemigos y que incluso los hacía invisibles lo mismo ocurría con los hechiceros también se dice que existían fechas especiales en el calendario en las que las ciguateteo regresaban a la tierra convertidas en chitsimime mujeres descarnadas que asustaban a la gente en las encrucijadas de los caminos y que cuando se topaban con mujeres embarazadas causaban graves trastornos en la salud de las criaturas que estaban por nacer incluso la figura de ciguateteo se ha asociado a la leyenda colonial de la llorona por analogía con el tema de la maternidad frustrada más allá de todos estos relatos las ciguateteo desempeñan un papel importante en la cosmovisión mesoamericana como madres guerreras divinizadas por fallecer en el parto como acompañantes del sol desde el cenit hasta el ocaso y como poseedoras de atributos que las asocian con el culto a la fertilidad agrícola en la simbología de estas bellas piezas encontramos como en casi toda la obra escultórica prehispánica una de las más importantes nociones de la dualidad en Mesoamérica la vida es muerte y la muerte es vida la ciguateteo de Elsa Potal un tesoro artístico que se puede apreciar en el Museo de Antropología de Jalapa ¡Suscríbete al daldeJalas! bueno regresamos de de video espero que les haya gustado a mi en verdad este video me parece sensacional para cerrar esta parte y sobre todo lo que nos muestra el hallazgo del zapotal pensar en un templo así con mi clan tecutli con esas esculturas de la ciguateo al frente es pues realmente fascinante dice gabriela yo si me gusto mucho que bueno que bueno es un sitio sin igual y un referente que podemos utilizar en diferentes momentos para explicar estas deidades de la muerte no se si hay alguna duda algún comentario de lo que vemos hoy con mi clan tecutli la ciguateo Lisbeth también dice muy bueno gracias que bueno que les gustó Lisbeth bueno pues nos queda pendiente una última sesión donde vamos a hablar de estas deidades de la tierra donde vamos a hablar en el video se mencionaba de las inmundicias y los pecados carnales que pasa con ella muy interesante Fabián Vázquez dice todo excelente gracias Fabián bueno pues hablaremos de la solteo hablaremos de Shoshiketzal y Shoshipili no esta esta diosa las flores este príncipe de las flores del canto de la poesía hablaremos de Shilonen como diosa de los mantenimientos y de Sinteot como ese maíz verde y bueno algunas otras deidades Víctor Brito dice Tlazocamati muchas gracias Víctor que bueno dice también Víctor gracias maestra ha aprendido demasiado ah que padre Liliana Sánchez una de dioses mayas ahora estaría sensacional pero ahí si no les doy yo dioses mayas yo soy más del ámbito mexica pero estaría muy padre es muy buena tu propuesta y dice Víctor también gracias maestra ha aprendido demasiado ah que lindos muchas gracias muchas gracias por sus comentarios lo hago con muchísimo gusto para mí es pues todo todo un placer estar con ustedes poder compartir estos escenarios porque miren los dioses hispánicos son un tema muy recurrente que lo podemos ocupar en un sinfín de zonas arqueológicas de museos en fin Fabián Vázquez dice ¿pueden repetir las indicaciones? no alcancé a escuchar ah que nos queda una sesión pendiente nos queda una sesión pendiente que es dioses de la tierra la solteo de zonas de edad de la tierra las flores el maíz nos queda esa pendiente martes nueve de no que nueve diecinueve de diciembre después del curso de Tulum tenemos nuestra sesión pues muchísimas gracias a todos por hoy terminamos la sesión de dioses de la muerte el examen para mañana efectivamente Fabián mañana se sube la clase y se sube el examen y tienen todo el lunes para contestarlo ¿de acuerdo? pues cualquier cosa quedamos pendientes en el chat de Watts que descansen y que tengan una excelente noche muchas gracias a todos gracias